Música Es la vía principal que se está utilizando a nivel europeo, en realidad, y a nivel de la OCDE, el impuesto, el gravamen. De hecho, la recomendación es seguir incrementando aquellos impuestos ambientales y, por explicarlo un poco, los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física o similar, no siempre se puede medir la unidad física, de algún material que tiene impacto negativo, comprobado y específico sobre el medioambiente. Los objetivos, bueno, pues el principio, cambiar conductas. Corregir el mercado para que tenga en cuenta el impacto medioambiental, es decir, si estamos grabando una serie de actitudes, aquellos que se sienten perjudicadas por esas actitudes, sea el consumidor o sea el productor, porque se incrementan sus costes, pues intentarían buscar otro tipo de alternativas para reducir ese gasto. Por lo tanto, yo creo que sí es importante también muchas veces mirar los impuestos locales propios, porque a pesar de que las normas forales establezcan que los ayuntamientos pueden coger alguna de las medidas para incentivar las políticas medioambientales, luego los ayuntamientos pueden adoptarlas o no. Entonces, es interesante mirar también qué es lo que tiene cada ayuntamiento. En el impuesto de sociedades y, como ya he dicho antes, tras la reforma del 2013, lo que ha habido es un mantenimiento de todos los incentivos fiscales que existían hasta ahora. Se mantiene la deducción del 30% de la cuota líquida en las inversiones del Estado Vasco de Tecnologías Limpias. Se entiende que se tiene que seguir apostando por esta serie de incentivos. Se mantiene el 15% de la cuota líquida del importe de las inversiones realizadas en activos nuevos y gastos de limpieza de suelos contaminados, aquellos aprobados por los organismos oficiales. La amortización libre del inmovilizado material, nuevos efectos a reducción y corrección del impacto contaminante y el gasto deducible de las cantidades provisionadas para las actuaciones en planes formulados y aceptados. Solo unos pequeños datos que aparecían o tenemos de las haciendas forales sobre la repercusión que tienen estos incentivos fiscales. Ya veis que el número de empresas que se aplican, las deducciones no son muchas. El importe de la deducción, 11.349.000, no es en términos recaudatorios una cantidad importante. Sí puede serlo en el número de empresas. Está claro que por el número de empresas que hay y el importe deducido total, sí que está dando la impresión de que las micros y las pymes no lo están aplicando. Entonces sí que toda esta serie de datos deberían servir para que en futuras reflexiones nos puedan dirigir a poder apoyar aquellas medidas y a aquellos sectores que de verdad nos interesan. Y el futuro, ya lo comentaba antes Javier, el Plan Marco Ambiental 2020 tiene una iniciativa emblemática, fiscalidad ecológica, lo están desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y lo que nosotros desde luego desde el Departamento de Hacienda y Finanzas entendemos y las diputaciones forales también, no tengo ninguna duda que también es que es necesario tener una política fiscal o ambiental clara, definida, global, con todos sus objetivos, estrategias y cuantificaciones y sectores bien definidos. Y es por eso que me imagino que a futuro se creará esas sinergias entre distintos departamentos para conseguir que de verdad en el 2020 podamos tener más que una serie de medidas una política ambiental fiscal más integrada. Bueno, pues como antecedentes estamos hablando de que en el 2004 en Euskadi fuimos capaces de poner en marcha un instrumento fiscal que como se ha indicado antes permite la deducción del 30% por la inversión en unos equipos que tienen un comportamiento ambiental superior a la media a los equipos, las tecnologías convencionales utilizadas en ese sector. En estos momentos en Europa hay cuatro instrumentos similares, el nuestro, el de Holanda, en Bélgica y en Inglaterra, aunque hemos encontrado algunos otros instrumentos que también favorecen las inversiones en equipos y en tecnologías verdes. El objetivo del listado es promover la modernización tecnológica de nuestro tejido industrial, mejorar la eficiencia de todos los procesos industriales y por lo tanto mejorar la coeficiencia de nuestras empresas. Por lo tanto, el listado promueve equipos que tengan una penetración aún baja en los sectores industriales para los que están disponibles. El listado incluye 84 tecnologías que están dirigidas a mejorar esos impactos ambientales y como decía, son tecnologías que están disponibles en el mercado en estos momentos y que tienen un potencial de implantación amplio. De los pocos datos de los que disponíamos, lo que sí conocemos es que en el ecobarómetro industrial del 2011 ya las empresas nos decían que aproximadamente el 80% del total de las industrias vascas no conocían el instrumento, ni las grandes ni las pequeñas. Cuando vamos ya sectorizando, aquellas empresas que tienen una normativa ambiental importante como las empresas IPPC o aquellas organizaciones que tienen sistemas de gestión ambiental, pues el grado de conocimiento del listado en este tipo en este tipo de empresas aumentaba, aumentaba aunque tampoco el número crecía hasta el 80%. Aproximadamente el 30-40% de las empresas sometidas a legislación ambiental o que disponen de un sistema de gestión ambiental conocían el instrumento. En cuanto a los sectores, los sectores que más estaban utilizando el instrumento, por supuesto, son los sectores metálicos, como os decía antes, país eminentemente en metal. Está claro que el conocimiento y utilización del listado por parte de las pymes y las micropymes es muy, muy pequeño. Con los datos que nos han enseñado desde Hacienda, parece claro que son las grandes empresas las que están utilizando el instrumento y sin embargo el público objetivo de este instrumento son las pequeñas. Tenemos que mejorar mucho en el conocimiento que tienen las empresas de este instrumento, pero no solo las empresas, los asesores fiscales, la parte financiera de las empresas, los de medio ambiente, los gerentes, los de producción, etc. Hemos realizado una búsqueda a nivel internacional de instrumentos, tanto fiscales como no fiscales, de apoyo a la utilización de tecnologías limpias. De cada uno de estos instrumentos, lo que hemos hecho ha sido analizar el tipo de instrumento, cuál es el alcance y los costes elegibles. La metodología de evaluación, actualización de tecnologías y participación de los agentes, los procesos de evaluación de tecnologías y cuáles son los recursos disponibles en cada uno de estos sistemas. Hemos encontrado varios sistemas, los cuatro que hemos comentado ya son los más similares al listado básico de tecnologías limpias, estamos hablando del MIA-IVA-1000 que se está utilizando en estos momentos en Holanda, el sistema Ecology Premier de Flandes. Flandes no tiene la capacidad fiscal que tenemos nosotros y entonces este no es un instrumento fiscal, es un instrumento de subvenciones. El listado de tecnologías energéticas que se está utilizando en el Reino Unido por el Carbontrast y el listado de tecnologías de agua que también se está utilizando en el Reino Unido. Además, hemos encontrado otros instrumentos, como os digo, que promocionan la utilización de tecnologías limpias o de activos tecnológicos en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, etc. Y además, incentivos de apoyo a las tecnologías, sobre todo que favorecen conexiones entre los agentes y financiación. En relación con el tipo de instrumentos, tenemos instrumentos económicos, instrumentos de información e instrumentos que favorecen las relaciones. ¿Cuáles son los próximos pasos que proponemos? Como os decía, esta jornada queremos que sea un pistoletazo de salida para la participación conjunta y la mejora del propio instrumento. Bueno, pues los próximos pasos que tenemos puestos en nuestra agenda es, a muy corto plazo, colaborar con multiplicadores para difundir y promover el listado de las tecnologías y los equipos que tenemos en estos momentos en marcha y los que vamos a actualizar. Vamos a tener la reunión del comité técnico del equipo del listado hacia mediados de diciembre. En esa reunión lo que pretendemos es aprobar los nuevos equipos a incorporar en el listado y por lo tanto intentaremos que para el primer trimestre del año que viene se pueda aprobar la nueva orden. Entonces, nuestro primer trabajo va a ser difundir y promover el conocimiento del listado por parte de todos los agentes. Además, ya os he comentado que hemos identificado un montón de acciones posibles de mejora. Lo que pretendemos es recopilar todas las posibles reflexiones por parte de los agentes intermedios de tal forma que podamos incorporarlos dentro del nuevo enfoque que también presentaremos al comité en diciembre. Y a partir de que el comité nos apruebe trabajar en este nuevo enfoque, poner en marcha las reflexiones conjuntas con todos los agentes. Nuestra intención es a lo largo del segundo trimestre del año que viene cerrar el nuevo sistema de listado de las tecnologías limpias seguramente con un pequeño piloto que nos sirva de prueba para posteriormente ampliarlo ya a todos los activos del listado. Bueno, nosotros hemos trabajado este último año en encontrar cuáles son las directrices que amparan el incentivo de la investigación y desarrollo para las empresas vascas. O sea, en qué queremos concentrarnos a partir de ahora. Históricamente, cuando nosotros discutimos internamente qué estamos promocionando, llegamos a conclusiones de que nosotros hemos estado promocionando o históricamente el gobierno vasco ha estado promocionando el esfuerzo en investigación y desarrollo. Nosotros nos hemos concentrado en que las empresas hagan más y más de que nuestros indicadores de país sean mejores, etcétera, etcétera. Y queremos llamaros la atención sobre que vamos a dar un giro en eso. El esfuerzo va a ocupar un lugar, pero lo importante va a ser la competitividad de la empresa. Es de implantación de tecnología, de utilización de tecnología, de tener un resultado que se pueda evaluar, que es una tecnología empaquetada. Y nosotros creo que, bueno, creo, vamos a... Tenemos el acuerdo de ir en el mismo sentido. Lo más resaltable del ejercicio RIS para el que no lo quiere, o para el que no lo necesita, o para el que no lo quiere ver en profundidad, es que Europa y nosotros dicen que la competitividad o parte de la competitividad pasa por apostar de manera especializada en cuestiones para las que estás preparado. No apostar por todo, no diversificar en exceso, todo tiene sus pros y sus contras por la concentración de riesgo, pero en principio todos hemos hecho este ejercicio en Europa y nosotros también de cuáles son los ámbitos o las prioridades estratégicas del país vasco. Veréis que veremos cómo el ámbito medioambiental, el ámbito de bajo impacto ambiental o de huella, tiene mucho que ver con el ejercicio que se ha hecho. Uno de los ejes de actuación es cambiar lo suficiente el sistema de análisis de proyectos, de selección de proyectos o el sistema de definición de programas como para que lo que llamamos desarrollo experimental o las últimas fases de la I+.D. tenga la importancia suficiente, se evalúe con la suficiente intensidad como para que se entienda que eso es lo que se está promocionando. Se está promocionando no sólo realizar una investigación y desarrollo de alto mérito científico-técnico, sino que la viabilidad y la traslación o el potencial de traslación o abordar las tareas que consiguen llevar ese desarrollo al mercado están incluidas en nuestros costes elegibles, en nuestro sistema de evaluación, etc.